La agresión de los anglosayons contra Rusia tiene la forma de una guerra financiera y económica. Para evitar la escalada de las hostilidades, Rusia busca desarrollar su autonomía y multiplicar sus alianzas internacionales, según Thierry Mason. En un artículo para el sitio web voltaire.net, el intelectual francés indica que la ofensiva de los anglosayons, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, por el dominio mundial se concentra en dos procesos simultáneos, la desestabilización de Oriente Medio y la separación de Rusia de la UE mediante la crisis en Ucrania provocada por Washington. Los dos frentes del ataque de Occidente, el avance de los yihadistas radicales en Irak previamente apoyados por Estados Unidos en Siria, así como los ataques israelíes contra Palestina y, anteriormente, el Líbano, han llevado a la creación de una zona de desestabilidad en la región. Como consecuencia, el recién proclamado califato del Estado Islámico en algunas partes de Irak y Siria surgió como una posible herramienta para orquestar problemas e incidentes entre las poblaciones musulmanas de Rusia, China y la India, afirma Meishan. Además, Estados Unidos intenta aliviar la presión sobre Irán para que no se oponga activamente al imperialismo estadounidense y no busque una alianza estratégica con los rivales de Washington, según el analista. En el Frente Europeo Washington orquestó la crisis ucraniana para provocar tensiones entre Rusia y UE, y desatar un intercambio de sanciones con el intento de debilitar a ambas partes. El punto clave en este esquema fue la catástrofe del Boimalasio el 17 de julio, sin ninguna prueba ni investigación, el Consejo de la Unión Europea juzgó y condenó a Rusia promulgando sanciones económicas y financieras, aunque no concuerden con sus propios intereses, recuerda el intelectual francés. Rusia respondió con un embargo agroalimentario, que es una respuesta adecuada y al mismo tiempo beneficiosa para su propia agricultura. En este conflicto Rusia es la principal potencia capaz de encabezar la resistencia internacional frente al imperialismo anglosajón, opina Mason. Las herramientas de la resistencia antiimperialista Rusia dispone de tres herramientas para oponerse a la ofensiva occidental, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El pasado 7 de agosto el Océano Glacial Ártico fue escenario de una auténtica operación militar, una abundante flota rusa expulsaba de allí a un moderno submarino estadounidense. ¿Por qué la flota rusa dio tanta importancia a lo sucedido? El submarino extranjero convertido en objeto de persecución de la flota rusa en aguas internacionales ha sido identificado como un sumergible clase Virginia, que es el último proyecto estadounidense en este ámbito. El creciente interés de las fuerzas submarinas de Estados Unidos en este sector del Océano Glacial Ártico situado en el norte de Noruega y de Rusia tiene una poderosa razón, el Severodvinsk, el más moderno submarino multifuncional ruso clase Yasen. Las características técnicas del sumergible que se integró recientemente en la flota rusa del norte a la más poderosa del país, lo han convertido en un verdadero objeto de cacería, indica un análisis publicado en el rotativo ruso Roshiskaya Gazeta. El objetivo número uno de todos los submarinos es conseguir un trato acústico y electromagnético de sus rivales para su fácil identificación si procede. Precisamente era eso lo que buscaba el Virginia en las heladas aguas del mar de Barents. Tanto Rusia como Estados Unidos conocen las características fundamentales de sus respectivos submarinos. De esta forma, tras aparecer una nave en la pantalla de un sonar de un buque de guerra que realice su misión en el mar, en solo unos segundos pueden conocerse el nombre del submarino y sus características técnicas, al tiempo que se destacan los puntos débiles y fuertes del sumergible. A partir de ese momento solo resta introducir estos parámetros en el sistema de control de armas y seguir las órdenes del mando. La Marina de Estados Unidos dispone de datos sobre los parámetros de todos los submarinos rusos. De todos menos los del Severodvinsk, cabeza de serie del proyecto 885 Yasen. A finales del pasado julio esta nave, la K-560, inició su servicio activo en el Ártico. El submarino estadounidense clase Virginia es uno de los más modernos elementos de la Marina de Estados Unidos, aunque en realidad sea una alternativa económica a los submarinos multifuncionales clase Shaw Wolf cuyo coste para los contribuyentes es desorbitado. El ataque contra el Virginia no es el primer caso de confrontación de este tipo. Por ejemplo, en 1992 el submarino ruso Krab, del proyecto 945 Barracuda, con casco de titanio, chocó con el submarino estadounidense Baton Rouge, de clase Los Ángeles, que supuestamente también mostró demasiado interés en sus características acústicas. El Krab sufrió daños superficiales en el puente diseñado para romper los hielos árticos y el submarino se vio obligado a regresar a la base. Por su parte, el sumergible estadounidense sufrió un fuerte incendio, pero pudo volver a su base y fue dado de baja al año siguiente. Así que el Virginia decidió no tentar la suerte y se retiró de aguas cercanas al Severodvinsk.